Anemí Dase padece amnesia anterógrada desde que tuvo el accidente de coche. Mi esposa necesita ayuda y descansar y una investigación policial no es lo más conveniente. ¿Sabes por qué estás aquí? Una persona desapareció y yo soy la última que vieron con él. ¿Ha recordado algo más desde la última vez? Es la casa. Todo empezó cuando nos mudamos. Hay algo muy malo a mí. Le hace algo a mí. Anemí, ¿por qué estás tan rara? ¿Por qué se empeñan que tengo algo que ver con esto? Porque todo apunta a usted. Te lo he dicho ya. Tienes alucinaciones. No irás a decirme que es algo normal. ¿Podrías actuar normal? No me toques. ¿Podrías? ¿Por una vez? Bienvenida al manicomio. No te asustes.